Ya lo sé, que está mal hecho, que no tengo derecho, ya lo sé Son de esas cosas que no quiero saber Y tú también lo sabes, pero no quieres que esto acabe Tú siempre me empujas, pero yo no voy a caer Mira bien, no es que no me guste, no es que asuste Mira bien, me confundo y yo me hundo, ¿por qué? Porque aunque eres increíble, sabes esto es imposible Es mi mejor amigo y no me quiero meter Es suficiente rocer en tus dedos, mujer Para saber que aunque quiera no puedo Venga, salsa y chico Y meterme en su negocio, no quiero Eres la gata de mi socio Se culpable de un dibujo y no quiero Que es la gata de mi socio Yo no quiero Mira niña, sabes, yo tengo su confianza y tú tienes su alianza Y no lo podemos traicionar Aunque yo me muera por tenerte entera Debemos respetar su amistad Quieta, nena Mira bien, como ya te dije, a mí no te exigen Mira bien, debes mantenerte fiel a él Nada más me pida cuando tú de mí te despidas Tú y yo nada más que amigo podemos ser Mira bien, es suficiente rocer en tus dedos, mujer Para saber que aunque quiera no puedo Bandida y hombre Para saber que aunque quiera no puedo Eres la gata de mi socio Dime, déjame en su negocio, no quiero Eres la gata de mi socio Se culpable de un dibujo y no quiero Eres la gata de mi socio Toma, mami Eres la gata de mi socio Dime, déjame en su negocio, no quiero Eres la gata de mi socio Yo no quiero Aquí no hay miedo del sabor de tus besos y del dolor de tu pelo Dime, déjame en su negocio, no quiero Aquí no hay miedo del roce de tu piel y del calor de tu lecho Mira mami que no puedo Ya lo sé Que está mal hecho, que no tengo derecho, ya lo sé Son tantas cosas que no quiero saber Y tú también lo sabes pero no quieres que tú acabes Tú siempre me empujas pero yo no voy a caer Mira bien, no es que no me guste, no te asustes Mira bien, te confundo y yo me hundo porque Aunque eres increíble, sabes, esto es imposible ¡Ja! ¡Tira, pregón! Ay, pero que guapas son todas las mujeres Pero que peligrosa que no quiero Te buscas la ruina, te buscas la ruina Con tu mejor amigo no vale la pena Todas las mujeres, todas las mujeres A mí me parten el corazón Las unas porque son muy guapas Y las unas porque las respeto yo Las unas porque están en un rimo Pero una vez vale la buena Es algo que no quiero Algo